Yo he logrado entrenar, instruir, preparar y capacitar soldados, especialmente aquellos soldados en prestación de su servicio militar, teniendo como base fundamental el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, logrando con esto un excelente resultado en el desarrollo de operaciones militares contra entes armados que pretenden flagelar la paz y la tranquilidad de nuestro territorio colombiano. Esta labor ha impactado de manera positiva en el buen desempeño de nuestros soldados, mostrando con esto unos excelentes resultados, dejando ver el profesionalismo, la experiencia y el respeto de nuestros hombres para con nuestra institución y nuestro pueblo, nuestro país. Bueno, he logrado aportar a mi institución, logrando fortalecer, fortalecer, logrando implementar el respeto por los derechos humanos, fortalecer la disciplina y la vocación militar, teniendo en cuenta que un ejército bien preparado, bien instruido y bien capacitado es un ejército victorioso. Bueno, a todos los integrantes de nuestra institución, de mi ejército, quiero decirles que sigamos trabajando, sigamos luchando, no hay que desfallecer, el pueblo colombiano nos necesita y tenemos que hacerlo, no hay que hacer cosas extraordinarias, solo tenemos que hacer nuestras cosas, nuestros compromisos y hacerlos con amor, patria y responsabilidad. Bueno, al pueblo colombiano quiero decirles que este es su ejército, esta es su institución, nosotros nos debemos a ustedes, que necesitamos de todo su apoyo y que aquí estaremos para cuando sea necesario. Esta especialidad me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción porque pues primero pude aprender, pude adquirir ese conocimiento y ahora se lo puedo transmitir a nuestros soldados, a los miembros de nuestro ejército nacional, para que tengan un excelente desempeño en todas sus actividades que nuestra institución nos ha colocado para que desarrollemos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.